Él me dejó pa' adentro, es que yo entré atento Ese hombre me calienta, ya no puedo más, lo siento Canta con tu guitarra, hasta que saca el agua Aliento voy otra vez, que no hago soy Es que tú eres, es que tú eres Tan, 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 tan Sabroso, tan, 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 tan Intensa Contigo me siento completo cuando me tocas Me pierdo nuestro perfecto, dueto, nuestro pequeño secreto Contigo me siento completo cuando me tocas Me pierdo nuestro perfecto, dueto, nuestro pequeño secreto Canta con tu guitarra, hasta que sacan llamas Aliento voy otra vez, que no hago soy Es que tú eres, es que tú eres Sabroso, tan, 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 tan Caluroso, tan, 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 tan Intensa, tan, 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 tan Sabroso, tan, 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 tan Tan, 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 tan Intensa Sabroso, tan, 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 tan Inglesa Cura me tu amor Sabroso A lobo Inglesa